La educación virtual ha sustituido la antigua dicotomía de finales del siglo XX entre educación presencial y educación no presencial. Las nuevas tecnologías que han supuesto un cambio de paradigma en la era de la globalización determinan que en este momento se hable de educación sin importar cómo se recibe. Sí, esto es, la educación es algo global y las tecnologías sirven para ayudar a los maestros, a los alumnos y a la comunidad educativa a mejor aprender para un mundo más justo. Soy José María Antón, secretario general de Virtual Educa. Para ustedes, Virtual Educa puede ser de alguna forma un desconocido si bien el nombre lo indica todo. Estamos trabajando en un nuevo concepto de educación. Estamos en una nueva era con una nueva economía y por lo tanto con una nueva educación y así nuestro lema, una nueva educación con arroba para una nueva era. Quiero aprovechar la ocasión para invitarles a participar, a estar con nosotros en el primer foro virtual educandino que tendrá lugar durante los días 24 y 25 de noviembre de 2011 en el auditorio de la Asamblea Nacional de Rectores aquí en la ciudad de Lima. En esta ocasión, expertos procedentes de los países andinos y de otros países de América Latina y el Caribe reflexionarán junto a ustedes sobre los grandes retos y los grandes enigmas y las grandes propuestas y las grandes dificultades, pero también las grandes esperanzas de esta nueva educación. Se dice que los cambios de época son propicios para cambios hacia lo peor, pero en definitiva en la historia humana, si consideramos que siempre vamos hacia adelante, esta nueva educación proporcionará grandes ventajas. Virtual Educa es un proyecto adscrito a la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington con una larga relación de ministerios, de organismos internacionales, de universidades vinculadas a nuestros proyectos y a nuestros programas. Y para nosotros es un honor tener la posibilidad de aquí en Lima contar como organizadores con la Universidad de las Peruanas, una de las universidades de referencia en el Perú y en el continente y, al mismo tiempo, estar en un ámbito tan privilegiado como la Asamblea Nacional de Rectores, en cuyo auditorio se han producido algunos de los grandes debates sobre lo que supone la educación universitaria. Además de ese debate, reflexionaremos sobre la inclusión digital y social, sobre esa inclusión como mecanismo de desarrollo y sobre la innovación como eje transversal de todo ello. Con esos expertos, con nuestras universidades, con las universidades del Perú, queremos que todos ustedes tengan la oportunidad de decir lo que piensan, de sacar conclusiones y de que al final de esos dos días nos sintamos todos un poco más parte del proceso educativo en el siglo XXI que es, en definitiva, lo que la comunidad educativa busca, necesita y tiene la esperanza puesta en. Les deseo lo mejor, los espero el día 24 de noviembre en la Asamblea Nacional de Rectores en Virtual Educa Foro Andino. Hasta entonces.